Buenas chicos, soy Foxmark y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la tienda de Fortnite Battle Royale, que tenemos novedades. Antes de nada, recordaos pasaros por mi tiktok, fox2-mark, que estamos a punto de llegar a los 900. Vale, y tenemos un nuevo pack, el pack de agente doble, que la verdad es que está bastante guapo. ¡Gracias! La verdad es que está muy chulo el bootpack. Aparte que se puede comprar por 2.500 pavos. Aquí vienen las tres skins y las tres mochilas, pero todas las skins tienen dos estilos y todas las mochilas también. En sombra y espectro. 2.500 pavos. La verdad es que está muy bien. Después tenemos los picos. Tres picos por 1.200. Se os dirán a 400 cada uno. La verdad es que está bastante chula. O sea, la tienda de hoy. Ya esté bueno un montón. Y este está muy fino, verdad, para los outfits en plan oro. Con temática de oro está muy fino. Después tendríamos el paquete de chaqueta amarilla. 4.99. Y el pack sombrío por 20 euros. Después tenemos cabeza hueca. 1.200 pavos. Esta skin le gusta a mucha gente. Es muy curiosa, en verdad. Después tenemos críptico. 1.200 pavos y enigma. Camuflaje 500. Montaje del director. 800 pavos. Y va atrocio o borboteante. Esta skin a mí nunca me ha gustado, tengo que decir. 1.200 pavos. Con su mochila. A lo mejor la mochila es la más guapa. Y después tenemos a la viajera corrupta. Que se ha bugueado y la hemos visto sin... Hemos visto sin la máscara. Ahora me gusta más, eh. Tengo que decir que la he visto sin la máscara. Hacha espectral. Este está muy fino. O sea, este hacha me muere mucho. Toma 14. Que me lo regala un suscriptor. Gracias. 2.200 pavos. Artillero salvaje. 800 pavos. Campana llama. 800 pavos. 4.200 viernes. 9.200 pavos. Abandono por rabia. Este es muy bueno. Lo que me gustaría más si fuera el mando de la Play 4 Pero bueno, no pasó nada Y después seguimos teniendo Al personaje de Marvel Capitán América Con su mochila y su pico 2000 pavetes El gesto Gran saludo, 300 pavos La bombardera playera Skin por el festival Estival Con su mochilita Monopatín brillante Estrellita brillante Camuflaje de 300 Y A la delta bombita 500 pavos Y hasta aquí la tienda de hoy Recordad Pasaros por mi TikTok Que es Fox Barra Baja Mar Que estamos a punto de llegar A los mil seguidores Y dejando un comentario En la última publicación Diciendo que venís De este video de YouTube Muchas gracias Y hasta el próximo video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!